Esta es la historia De un cisne que murió Los hombres lo mataron Envidiaban su color Nadie lo oyó gritar Nadie lo oyó cantar Los cisnes lo cantan cuando mueren Los cisnes lo cantan cuando mueren Lo tuve en mis brazos Su cuerpo acaerse Yo abracé sus plumas Negras como un sol que ha muerto Nadie lo va a extrañar Nadie lo va a llorar Los cisnes lo cantan cuando mueren 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 Los cisnes lo cantan cuando mueren